No hay que ver buenos y malos, no hay que ver una historia de dos demonios. Lo que hay que ver acá es una historia donde, si la persona aportó muy poco, por esa partecita que aportó poco, ¿cuánto puede recibir? Muy poco. Mientras que la Zafá pide en profundizar el sistema de capitalización individual, la OIT habla del fracaso de las jubilaciones privadas en todo el mundo. Este jueves a las 20 en Tripaliare, por Televisión Nacional. ¡Gracias!